Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo solucionar el pequeño error que a muchos de vosotros os dio en el vídeo anterior que subí de cómo jugar al Parches Start desde vuestro ordenador con el emulador de Android, llamado Nox. Vale, en este vídeo básicamente os voy a enseñar cómo poder crear partidas con vuestros amigos, loguearos con vuestra cuenta de Facebook a pesar del pequeño fallo que da. Os voy a enseñar cómo poder hacer esto y poder loguearos, poder invitar a vuestros amigos a una partida que vosotros habéis creado y también poder meteros a una partida que cualquiera de vuestros amigos se haya creado. Así que bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer todo esto. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscríbete al canal, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, lo primero que tendremos que hacer es, vamos a hacer un poco de nuevo el proceso que sería simplemente instalar la aplicación en Parches. Start, aquí está, le vamos a dejar a instalar y ahora cuando termine de instalarse nos logueamos. Vale, una vez que haya terminado le damos a abrir. Vale, aquí en el vídeo anterior yo os dije que podéis entrar con vuestra cuenta de Facebook o como invitado. En este tutorial pues vamos a ver cómo entrar con nuestra cuenta de Facebook y aparte de eso, luego cómo podéis jugar, como os he dicho al principio del vídeo, cómo podéis invitar a nuestros amigos a una partida o meternos en una partida que haya creado cualquiera de nuestros amigos. Vale, una vez que le hayamos dado la opción de Facebook, nos va a salir aquí la ventana esta. Es posible que se vea en blanco, si se vea en blanco, si es vuestro caso, le volvéis a dar. ¿Veis? Ahora mismo igual ha salido en blanco, hacemos clic sobre varios puntos de la pantalla y veis, ya nos lo carga. Y aquí ya simplemente pondríamos nuestro número de teléfono, correo electrónico, yo voy a poner mis datos y ahora vuelvo. Es posible que cuando pongáis el correo electrónico no salga la opción de contraseña. Le dais a entrar igualmente y os va a decir que introduzca la contraseña y entonces el campo de contraseña aparecerá. Es que lo que pasa es que está un poco bugueado, está un poco bugueado porque no lo consigue cargar todo bien. Pero bueno, funciona, funciona. Simplemente ponemos nuestra contraseña y le damos a entrar. Ah, bueno, le damos a entrar. Y ya está, aquí nos dice si queremos entrar como tal con nuestro nombre de Facebook, tal. Le damos a que sí y listo. Le damos aquí. Y ya está, ya podríamos empezar a jugar con nuestros amigos. Podríamos aquí formar equipo en cuatro jugadores, juega con amigos, sin conexión, para jugar contra la máquina. Y bueno, aquí si le damos a uno contra uno, pues seguramente nos vaya a emparejar con algún usuario random. Bueno, primero nos va a hacer un pequeño tutorial para que sepamos cómo se juega un poco. Y luego ya después de eso, pues ya nos dice si queremos jugar contra alguien. Voy a darle a que sí. Y aquí, pues me habrá emparejado, si no me equivoco, con una persona random de cualquier parte del mundo. Vale, voy a salirme. Voy a salirme, no me interesa. Voy a decir que sí. Le dejo ganar. Vale, aquí en forma, bueno, por ejemplo, jugar con amigos. Vale, le damos a jugar con amigos. Vamos a crear una mesa desde aquí. Tenemos la opción de crear nosotros la mesa o unirnos a una mesa. Primero vamos a crear nosotros una mesa. Bueno, una vez que se nos cargue esto, aquí pues podremos enviarles a nuestros amigos este código, que es con el que ellos se podrán unir a la mesa o bien invitarlos mediante Facebook. A veces los dos botones se buguean y no funcionan bien dentro de la aplicación, pero bueno, el de Facebook casi siempre funciona y aquí nos va a salir los amigos de Facebook que también tienen el juego instalado y que han entrado con su cuenta de Facebook. Entonces aquí nos saldrían, le damos a invitar, yo tengo el móvil aquí ya preparado y me va a salir dentro de poco una notificación de que tal persona me acaba de invitar, me ha desafiado, aquí ya me está saliendo, voy a aceptar y ahora vais a ver que voy a entrar dentro de la partida. Le doy a aceptar y listo. Ya dice que se ha unido, ya puedo comenzar la partida. En el caso de que fuesen más personas, porque todavía hay dos vacantes, esperaríamos también a que se metiesen las otras dos personas y ya le daríamos a comenzar. En este caso, como soy yo contra mí mismo, le daría a comenzar y ya podríais jugar con vuestros amigos. Vale, ahora vamos a hacer, por ejemplo, que otra persona cree la mesa. En mi caso, vamos a dejar esto así. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a crear una partida desde mi móvil. Vamos a ver, jugar con amigos. Crear mesa. Vale, yo acabo de crear la mesa y lo que vamos a hacer es, desde aquí vamos a unirnos a una mesa, por ejemplo. Pues para ello nos vamos aquí a donde pone jugar con amigos. Y aquí, únete. Y aquí pondríamos el código que nos ha dado nuestro amigo, porque también puede darse el caso de que nuestro amigo no lo tengamos en Facebook, o a esa persona no lo tengamos en Facebook, o lo que sea, y queremos igualmente jugar con esa persona. Entonces, pues le daríamos el código. En mi caso, el código que me está dando sería el 579514. Le doy a unirme y listo. Le damos a comenzar y la partida ha comenzado. Como veis, es un proceso muy sencillo y así pues podéis hacerlo con diferentes tipos de juegos que hay. También podéis jugar por equipos, etc. Y bueno, como veis es muy sencillo realmente. La única parte así que se puede complicar un poco es la parte de inicio de sesión con vuestra cuenta de Facebook. Y yo os digo que es como que se buguea un poco, pero realmente funciona. Y una vez que ya le hayáis conseguido meter vuestros datos, iniciéis sesión y listo. Ya podéis empezar a jugar con vuestros amigos, desafiarlos y que ellos también los desafíen y podéis jugar en equipo, etc. Bueno, esto es todo compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resuelto la duda a muchos de vosotros que tenéis ese problema. Y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete para más vídeos como este. Y no olvides marcar la campanita, muy importante porque si no, YouTube no avisa de cuando suba vídeo nuevo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.